¿Cómo hace Castro? Ofertas inexplicables para reformar o remodelar tu casa. Muy bien, como todos los jueves, el momento de desayunos tecno con nuestro querido Gustavo Galino. ¿Cómo anda? Todo bien, por suerte. Muy bien, muy bien. Un estudio muy atento a todo lo que estaba ocurriendo. Bueno, 15 años de El Ceibal. Parece mentira, ¿no? Todo lo que ha pasado después de esto, que fue... Hoy lo vemos como parte fundamental de la educación y de la vida, pero realmente un proyecto disruptivo y que fue mencionado y también destacado en el mundo entero, ¿no? Sí, y muy reconocido. Y bueno, esta semana fue la semana de los 15 años y de muchas conmemoraciones. Me parece que estaba bueno traerlo, contarles algunos datos para ver el alcance de este proyecto y para ver también un poco hacia dónde va. En estos días, El Ceibal se ha ido como también reposicionando y ha ido tomando algunas medidas a nivel de comunicación para contarle a la gente, bueno, hacia dónde se proyecta. Porque como bien vos decías, este fue un plan, fue un programa que en un momento clave de la historia, en el momento donde explotó la convergencia digital, le dio una herramienta fundamental a muchos niños y niñas en este país de todos los contextos. Y eso, sin duda, que marcó un antes y un después y es lo que estamos celebrando, pero también está bueno ver ese recorrido y esa evolución que ha tenido hasta el día de hoy y ver cómo va a seguir en adelante. Ahora, antes de ir con el recorrido, ¿no, Gustavo? Pensemos lo que... La educación se vio muy afectada, los niños se vieron muy afectados por estos dos años de pandemia, pero lo que hubiera pasado si el plan Ceibal, si el Ceibal no existiría, ¿no? Tal cual. El impacto habría sido tremendo. Seguramente. Y de hecho, creo que es una de las cosas que permitió tener una base sólida para poder dar una respuesta efectiva. Y ahora vamos a ver algunos números que hablan de eso también. Entonces, esa respuesta hacia una situación tan extrema como fue la pandemia, creo que venía, de alguna manera, sustentada en estos años de recorrido en los cuales los niños han podido acceder a esta herramienta tan importante como la tecnología. De alguna manera, la tecnología lo que está haciendo en este caso es acompañar un proceso que es el del cambio de todo lo que es la matriz educativa y de lo que es, sobre todo, el vínculo entre lo que es el mundo exterior de los niños y la realidad, mucho más allá del aula, mucho más allá de la actividad curricular. Creo que el Ceibal también tiene ese efecto potenciador de... Sin lugar a dudas. Una socialización y una inclusión de los niños que es importante. De los niños y de sus familias. Y de las familias, claro. Pensemos en cuántas familias realmente no hay la posibilidad de que se tenga una computadora, de que el niño lleva ese instrumento que se transforma en la manera en la cual el papá manda el currículum o que se busca información o que se ve contenido interactivo, de entretenimiento. O sea, realmente es impresionante. Y hoy lo pensás, ¿no? Que todos los niños en edad escolar tengan su computadora. Es realmente una locura. Sí, sí. Es algo muy importante. Es algo muy importante. Es tan importante esto que lo vamos por sentado y eso es algo que es importante también mostrar y ver, bueno, por qué se pensó y se visualizó y ahora lo tenemos como una gran realidad. Bien. ¿Arrancamos por la infraestructura, te parece? Sí. Y bueno, arrancamos por este punto porque es, de alguna manera, lo que todos más recordamos. Hablamos de las Ceibalitas y vemos. Yo acá traje dos ejemplos. Ahora después los podemos ver un poquito por arriba. Pero es el típico caso en el cual el instrumento tecnológico, el hardware, llega para resolver esa necesidad que había de conectividad. Entonces, en ese sentido, hasta diciembre de 2021 tenemos más de 2.600.000 computadoras y tablets entregadas. Es un número realmente importante que da la cobertura que, bueno, que necesita y que requiere nuestro país, sumado a otras 25.000 laptops que son de apoyo en lo que son los centros educativos y las aulas en, digamos, lo que sería la modalidad de biblioteca. Y después el tema de la cobertura, obviamente, de Wi-Fi, de la infraestructura, de red, de conectividad, que es lo que yo decía hace un ratito, la importancia de poder estar conectados y vinculados al mundo que los rodea a todos estos niños. Esas fotos de niños en las escuelas o las placitas de enfrente de las escuelas, con la escuela cerrada, pero aprovechando el Wi-Fi conectados, creo que quedarán para la historia. Son imágenes icónicas. Y después, bueno, la mitad de los centros educativos, vos mencionabas el tema de la pandemia, la mitad de los centros educativos cuentan al día de hoy con capacidad de hacer videollamadas o tener, bueno, infraestructura de videoconferencia, lo cual permite justamente el tema de las modalidades de educación a distancia y demás, que son parte de algo que se está hablando mucho ahora, pero que ya el Seibal lo proyectaba desde antes, con lo cual también eso muestra un poco el alcance que tiene el proyecto. Bien, pasemos a hablar de plataformas. Claro, y ahí viene el otro, que de alguna manera es lo que ahora estamos empezando a visualizar como el foco. Ya lo era hace unos años, pero ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque, bueno, con el paso de los años, los dispositivos han sido cada vez más amplios y más accesibles en determinadas, obviamente, medidas, y el tema de, bueno, cómo llevar esto a el cambio de la forma en que los chicos se pueden vincular con la educación. Y ahí lo que vemos justamente es, bueno, es la cifra de chicos que están en el CREA, ¿no? Más de 800.000 niños y niñas uruguayas que están vinculados a este proceso, a este programa, con, bueno, más de 33 millones de entregas de trabajos académicos ya realizadas. A eso le sumamos esos 225.000 usuarios que están en los programas de matemáticas. Programas, obviamente, muy importantes para el desarrollo de esas capacidades de los niños, con más de 20 millones de actividades realizadas. Con lo cual, más allá de los números, lo importante es ver que no es solamente la herramienta te doy la computadora y tenés esa herramienta para usar, sino que eso tiene que estar acompañado, por supuesto, de orientación y de un trabajo académico que permita que la comunidad también se fortalezca en ese sentido. Los docentes pudiendo también tener formación y los niños y niñas pudiendo acceder a programas a través de la plataforma. Aparece la enseñanza, ¿no? Es la herramienta con el personal capacitado para poder llegar a lo que se quiere aplicar. Y que esos niños, justamente, puedan potenciar sus habilidades académicas y sus potenciales hacia otros proyectos que hay que son muy interesantes. ¿Y cuántos programas hay, además, dentro del CEIBAL? Es un abanico muy amplio. Claro, y que cada vez van sumando más y que cada vez van también tomando en cuenta las que son las tendencias. Hablamos un poco de lo que tiene que ver con tipos de cursos o, sobre todo, con lo que tiene que ver con la programación, que está muy de moda y mucho se habla de eso. Bueno, el CEIBAL tiene también todo un apartado para que los niños puedan meterse de lleno rápidamente en el mundo de lo que es programar, de lo que es generar sistemas. Bueno, la robótica. La robótica, exacto. Son todas áreas donde se está trabajando y que después eso genera, obviamente, un impulso muy grande a la enseñanza. Donde, bueno, también, obviamente, el tema del idioma es importante. Porque si hablamos de programación, hablamos de robótica, hablamos de un montón de ese tipo de cosas, todo tiene que ver también con el idioma. Y, bueno, en este caso, el 91% del sistema está cubriendo el tema del inglés. Muy importante para también entender esto, para entender cómo programar, cómo integrarse a sistemas que probablemente estén en ese idioma. Y ahí lo vemos, en escuelas y en los niveles cuarto, quinto y sexto de primaria, hay un alcance muy alto del tema de poder estar también llevando el inglés a la enseñanza a través del CEIBAL, con un, bueno, porcentaje del 65% de estudiantes que están aprendiendo por videoconferencia, poco lo que hablábamos, ¿no? Lo importante a veces de la educación a distancia para poder fortalecer ese tipo de conocimientos. Y, bueno, y los docentes, ¿no? Que yo decía, bueno, la capacitación docente, más de 7.000 han participado en actividades formativas con, bueno, distintos, distintos, obviamente, objetivos. Muchos de ellos, al principio, eran los de tratar de que los docentes que no estaban tan allornados con la tecnología se sumaran a esa ola. Hoy por hoy, quizás ya no tanto el foco está en eso, sino más en cómo aprenden los docentes también a aprovechar esas herramientas para motivar a los chicos y para, sobre todo, traerlos hacia la herramienta que está brindada por el CEIBAL, que es algo que, obviamente, hay que tomar en cuenta. La competencia con un montón de otros contenidos y otras ofertas es importante y no es menor, entonces también eso es un dato. Ahí los educadores y los planes de enseñanza tienen un desafío gigante, ¿no? Totalmente. Es mantenerlos ahí atrapados y lograr que... Ser atractivos, ser dinámicos, estar allornados a las últimas tendencias. Los chicos traen muchas veces las ideas al aula antes que los docentes. Y es natural y hay un proceso de acostumbramiento de todas las partes que, bueno, que no es menor. Hablemos un poco de estos modelos. Claro, y acá, bueno... ¿Qué diferencia hay? Bueno, la diferencia, obviamente, son los años. Este modelo, el blanco y verde, es la CEIBAL. Esto es lo que arrancó. Vos hablabas de la imagen icónica y yo pienso en esta computadora. La Vare Vázquez entregando esta primera CEIBAL. Sí, que esta no es la primera, pero es de las, digamos, iniciales de los modelos de las XO. Y, bueno, después, con el paso de los años, como veníamos hablando, las herramientas y el hardware han ido evolucionando mucho y hoy por hoy tenemos otras herramientas, como la que estamos viendo, que ya es una laptop mucho más parecida a la que pueden usar, de repente, otro tipo de, bueno, no solamente los docentes y gente más grande, sino que también darle al niño otras opciones en cuanto a, bueno, a cómo esta computadora funciona. Esta es una computadora, la segunda, mucho más grande, con más capacidad. Y, claro, eso también es normal, ¿no? Es como parte de la evolución. Como la de ambos lados. Otras capacidades, otras posibilidades. Y que permite que los chicos hagan, entre otras cosas, como decía, tareas de programación, tareas de edición, ¿no? Hay muchos chicos que están muy copados con el tema del audiovisual. Bueno, la importancia también de tener una computadora que permite trabajar en eso. Bueno, si bien me alejo yo, en la escuela no tenía la posibilidad de esta computadora. Yo tampoco. No existía de esta tecnología, pero no. Pero, bueno, también es eso, ¿no? El gran desafío que CEIBAL tiene por delante, como decíamos, es seguir integrando no solamente la herramienta, acá las tenemos, el hardware, sino también llevar a cabo, bueno, una transformación y seguir apoyando esa transformación, que ha hecho que este plan se transforme, de alguna manera, en una política de Estado. Y eso creo que también es algo que celebramos. Y, bueno, eso es, sí, se celebra porque trasciende los gobiernos, ¿no? Es algo que se quedó instalado ya como el ADN en nuestro país. Tal cual. Y que está ayudando, como decíamos, y apoyando mucho a esos procesos que son complicados, que no son fáciles muchas veces, porque, bueno, se requiere de desestructurar algunas cosas, sobre todo de tener una cabeza un poco más abierta en algunos aspectos. Y eso que yo decía, ¿no? El tema de la velocidad con la cual todos estos procesos están trabajando y funcionando. La educación no se queda atrás. Está, digamos, siendo muy acelerado todo el cambio. Y, bueno, acompañarlo de alguna manera y potenciarlo es algo que me parece que está bueno contarles. Y esos datos y esos números yo creo que también demuestran ese alcance que estábamos hablando. Gustavo, como siempre, un placer. Muchas gracias. Dale, el placer es mío. ¿Nos vemos el jueves? Dale, nos vemos el próximo. Buenísimo. Ah, y recordar que sigan las redes de la máscara. Sí, hoy tenemos la máscara. Hoy tenemos la máscara y hay de todo. Hay de todo ahí. Así que sí, a seguido. Muchas gracias. Gracias. Cuca, seguimos por ahí.